Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y bienvenidos a un programa más del programa de ciclismo al detalle que estamos haciendo todas las noches durante este tour de Francia y que os está gustando mucho y estáis ahí apoyando un montón. Así que buenas a todos, buenas noches en mi caso que aquí son las 11 y media hora española. Si queréis verlo en directo y os lo estáis perdiendo porque lo estáis viendo en diferido, suscribiros y darle a la campanita y una vez que os dé a la campanita YouTube os va a avisar 30 minutos antes de empezar el directo y justo otra vez antes de empezarlo, así que ahí lo tenéis. Y saludos también a todos los que estáis viendo o viendo tanto en diferido como me he dicho, en directo que me estáis aquí hablando en el chat y también a los que lo estáis escuchando en el podcast que lo estamos subiendo todos los directos, el audio solamente para escuchar los tipos podcast a la plataforma iVox. Así que saludos también a todos los que estáis escuchando ahí este programa en directo que hacemos todos los días. Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hacer un resumen de lo que vamos a ver en el programa de hoy. Lo he titulado con el caso de Prudhom, el director, Christian Prudhom, el director del Tour de Francia que ha dado positivo por COVID. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido con el tema de este positivo por COVID y quiero responder a preguntas que he leído en los comentarios y se ve que hay una desinformación en este caso, o más bien ya no una desinformación, sino que literalmente en los medios oficiales o en las retransmisiones están diciendo cosas que no son exactamente así o que hay dudas, no se sabe exactamente y está todo el mundo un poco liado con el tema de, por ejemplo, han dado algunos equipos, algunos del staff positivo. Pues, ¿qué pasa si hay un positivo más? ¿Se expulsarán los equipos que han dado positivo? O también la pregunta de si era solo a los corredores o al staff, que es algo que como al principio era de una manera y luego lo cambiaron a otra, pues también hay dudas. También vamos a analizar en general lo que ha pasado un poco hoy en la etapa, las clasificaciones como siempre, hoy en el programa de ciclismo del detalle analizamos todas las clasificaciones una por una y vamos a analizar también la etapa de mañana y ya en general toda la de las etapas de estas dos semanas. También quiero aprovechar este directo, hoy hemos estrenado nueva camiseta en la tienda de Squadra Pro Cycling, que ahora la voy a enseñar, como esta que tengo aquí, que también es de las primeras que sacamos, la del cráneo con los platos de la bici y vamos a analizar un poco, aparte de esto, qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores. Bueno, tampoco que tenga mucho análisis. Vamos a llegar en breve a los 100.000 suscriptores. Ya lo he comentado un poco en el vídeo lo que vamos a hacer y voy a volver a comentarlo, pero ahora en el directo y con un poquito más de detalle, qué vamos a hacer cuando lleguemos a esa cifra de 100.000 suscriptores. Vamos a empezar, si os parece, con el vídeo. Lo primero que voy a hacer es enseñaros la nueva prenda que hemos sacado, que la tengo aquí. Aprovecho antes de poner mi Twitter y demás. Estas son todas las que estamos sacando durante el Tour de Francia, aparte del Polo, la de Mountain Bike. Pues hemos sacado esta, que es modo pulso ciclista. Es como los latidos del corazón y ser una bici para... Todos van relacionados un poco con lo que sentimos, el amor que sentimos por la bici la mayoría. Así que ahí la tenéis. Y tenemos esta promoción que ya la he comentado en el vídeo, por si la estáis viendo aquí arriba. Ahí está. Que es, hemos hecho un descuento del 50% por comprar cualquier prenda. Es decir, compras cualquier camiseta y el e-book, en vez de salir a 25, que es el precio original, sale a 12.50 por cualquier prenda. Y con esos 35 de gasto ya tienes envíos gratis a todo el mundo. Así que tenéis ahí esa opción por si lo queréis. Pero esta es la nueva, ya la tenéis ahí en la tienda Escuadra Pro Cycling. Y ya sabéis, si queréis pues la podéis utilizar. Ahí arriba lo veis. Lo de por la compra de cualquier artículo, a ver si lo leéis bien, sí. Por la compra de cualquier artículo de la tienda recibe un 50% de descuento en el e-book y envío gratis hasta el 13 de septiembre. Aparte de ese envío gratis por la compra de 35 euros o dos camisetas. Así que ahí está esa noticia que también quería enseñaros. Vamos con el tema que nos ocupa. Que no lo he compartido, así que no lo voy a tener aquí en el Twitter. El tema de lo de Prudhom, el director de este Tour de Francia que ha dado positivo y ha decidido separarse, por decirlo así, de la burbuja. Él ha dicho que él no estaba en contacto con la burbuja. Aunque es verdad que sí, el director era el que hacía presentaciones y demás. Y ha estado con los ciclistas. Ha estado siempre con la distancia de seguridad y demás. El mismo que daba el banderazo de salida es un poco hasta poético. Que el director, con todas las medidas de seguridad que haya hecho, haya dado positivo. Es más, estuvo el otro día con el presidente francés, si no me equivoco, en el coche. Así que, ojo con eso, porque estuvieron en el mismo coche haciendo un viaje y ha dado positivo. Así que, esperemos que se recupere eso, por supuesto. Va a ser siete días de cuarentena, según comentaba estaba bien. Bien, y ya está. Vamos a ver qué es lo que puede pasar con esto y ojalá se recupere bien. Y lo que esperemos es que no haya más contagiados así. Aparte, el comunicado lo voy a tener aquí, que lo tengo en Twitter. Lo que pasa es que, si os digo la verdad, no me he preparado en Twitter el vídeo muy bien. Hay otros días que lo tengo aquí preparado. Aquí está el comunicado de la UCI y del Tour de Francia sobre lo que ha pasado. Sobre todo, lo importante en francés es la parte de arriba y en inglés la parte de abajo. Y para hacer un resumen de lo que dice este comunicado, es que después de todas las pruebas que se han realizado entre el 7 y el 8, recordar que se hacían dos pruebas para evitar falsos positivos. Se hacía una y al día siguiente se hacía otra. Y el martes por la mañana, es decir, hoy por la mañana, se iba a saber si de verdad habían dado positivos más ciclistas o gente del staff, cocineros, lo que sea. Podría ser cualquiera. Y eso es la primera cosa que he visto en muchos comentarios que todavía tiene la gente la duda. En un primer momento, la organización del Tour de Francia dijo que se expulsaba si había dos positivos dentro del equipo. No solo ciclistas, sino directores, cocineros, mecánicos, masajistas, todo. Luego se echaron para atrás y dijeron que no, que solo corredores, pero luego volvieron a decir justo antes, presionados también por el gobierno de Francia, que tenía que ser así. Dos positivos en todo el equipo tendrían que ser expulsados. O sea, que si hay un mecánico, un cocinero, lo que sea, da igual que no sean corredores, se expulsa a todos los ciclistas del Tour de Francia. Y ahí veis tres puntos que decía este comunicado. El primero, no ha habido ningún ciclista que haya tenido COVID. Eso era lo primero. Antes de salir este comunicado ya sabíamos que no había habido nada malo porque ya habían dicho que se salía en la etapa de hoy, que no había problema y que salían todos los equipos. Así que ya antes de saber nada sabíamos que no había positivos mínimos de dos en cada equipo. Pero sí, dice el segundo punto, que hay un miembro de los equipos Cofidis, AG2R, Lamondil, que nunca sé cómo se pronuncia bien la segunda parte, Ineos Duneides y Mitchelton Scott, hay un positivo del staff en esos equipos. Es decir, esos cuatro equipos han estado a un solo positivo de Zaire expulsados del Tour de Francia. Tanto el Cofidis como el AG2R, como el Ineos como el Mitchelton. Por suerte no han tenido otro más. No han tenido un contagio más porque si lo hubieran tenido, lo he dicho. Sea de quien sea, sea un director, un cocinero, lo que sea, habrían sido expulsados. En este caso, por ejemplo, el equipo de Egan Bernal que se está jugando ahí la clasificación general. ¿Quiere decir esto que no pueden tener ningún positivo más en el Tour de Francia? Que es algo que también me han dicho que lo han estado leyendo en muchos medios. No. La noticia, y como lo tenían visto, es que pueden tener un máximo de dos positivos por semana. Es decir, podrían haber tenido uno ahora y pueden tener uno la semana que viene y no son expulsados. No se suma. Es dos en cada prueba PCR. Si ahora tuvieran dos, habrían sido expulsados. Y el lunes que viene tienen que tener dos. Aunque haya uno de estos equipos que tenga uno, no es expulsado. Eso es lo que decían. Y eso es lo que están diciendo en muchos sitios. Como que es acumulativo. Pero eso no han comentado en ningún lado. Al revés. Decían que eran dos positivos por semana. Y ahí es un poco quien lo quiere interpretar. Pero yo, como lo interpreto y como ha venido, dos positivos por semana son dos positivos por semana. No se suma a la semana que viene. Y la semana que viene son las últimas pruebas. Me refiero. Le hacen pruebas ahora lunes y el lunes que viene le hacen pruebas. No le vuelvan a hacer más pruebas. Si no hay positivo aquí dos, no han echado a nadie. Y el lunes, pues lo mismo. Si no hay dos positivos, pues no han echado a nadie. Y también el tercer punto que estáis viendo ahí en ese comunicado decía que había una persona del staff técnico del Tour de Francia que también había dado positivo. Yo quería entender que era Blue Home por otro anuncio que han dado. Pero creo que no es la misma persona. Que ha sido una persona, pues a lo mejor de las cámaras o yo que sé. Algo relacionado con el tema técnico de la carrera, pues también ha dado positivo y ha tenido que salir. Así que esos han sido los positivos que hemos tenido después de esta mañana que ha sido ultra tensa. Yo me he levantado tarde porque tampoco quería estar desde muy temprano y pendiente de las cosas y estar en un sin vivir. Pero he estado como una hora esperando este comunicado. Y ha sido más emocionante que la propia etapa de hoy, que ha estado también muy bien. Pero ha sido un momento de tensión y ahora había equipos que decían que sí iban a salir. Equipos que no han tuiteado nada, como el Bahrein. Digo, ya estamos Mikel Landa y el Bahrein haciendo sufrir, que es lo que hacen sufrir a los aficionados. No publicando nada y no diciendo nada y con un sufrimiento. Pero al final no hay problema y todos los equipos están bien. Así que ya los tenemos fuera, ya los tenemos a todos bien, sin peligro. El lunes que viene habrá que esperar y esperemos que el lunes que viene, que es el antes de la tercera semana, pues no pase nada. Así que espero haber respondido a dudas que salgan con esto del COVID. Lo dicho, hay al parecer mucha desinformación en el caso de esto, pero creo que es más. Por problemas de que no se están diciendo a lo mejor bien las cosas en televisión o demás. Que a mí mismo me pasa, escucho algo en televisión y lo doy por confirmado, por decirlo así. Y todos nos podemos equivocar y hasta en televisión se pueden equivocar con algunas cosas así. Aparte de esto, ha puesto un comunicado también en el Tour de Francia, hablando sobre lo de Trujo, el director. Y han dicho eso, que él no está en contacto con los ciclistas, pero ha decidido hacerse este test, que ya se había hecho antes. Y que va a estar 7 días en su casa guardando la correntena y han dejado al cargo a otra persona que ha sido el que habéis visto que estaba dando el banderazo de salida. Bueno, nos hemos llevado comentando en Twitter el pelo de Egan Bernal durante un tiempo. Pero bueno, son mis cosas que cuando nos aburrimos un poquito, pues me dedico un poco a hablar un poquito también de temas un poco más humorísticos. Y ya ha comentado Egan Bernal, que lo he leído por ahí, que es que se estaba pelando él mismo, se dejó más corto de un lado que de otro y ya se tuvo que rapar entero toda esa parte. Lo que yo no digo, que vale, que a todos nos puede pasar y yo me pelo solo. Y yo sé lo que es que te puedas dar más de un lado que de otro. Pero no te dejes arriba eso. No sé, te lo puedes igualar o algo así. Pero bueno, Egan Bernal es el ganador del Tour de Francia y puede hacer literalmente lo que le dé la gana. Bueno, aparte de la victoria de San Benet y las clasificaciones, que ya la habéis visto y ahora la vamos a ver más al detalle, el resumen que lo tenéis ahí en YouTube. Bueno, he hecho esta encuesta, la encuesta definitiva del mejor estilismo del Tour de Francia. Que le dieran a retweet si era mejor el corte de pelo de Egan o me gusta así los pelos en el pecho y la melena de Cousin. Ha ganado por goleada Cousin, que creo que ahora mismo es el rey de la estética, aparte del rey de la aerodinámica, que ya lo apodamos como el rey de la aerodinámica. También el rey de la estética que lo tenéis ahí. Noticia un poco más triste. David Formolo ha abandonado el Tour de Francia por rotura de clavícula. Lo he puesto en Twitter también. Así que es lo que hay. Este tema es un tema triste. Se queda con menos gregarios Pogashar. Pero bueno, las cosas del Tour, que es una caída y te vas para casa y son cosas normales que pasan en el Tour. Y nada, aquí está el directo que lo acabo de retweetear y listo. Vamos, si queréis, con la etapa de mañana, si os parece. Que es esto de aquí. Están diciendo por aquí que Leninneos no pagan a sus peluqueros. Yo es que también creo que si están en una burbuja como están, hasta ellos mismos, que esto lo he pensado después. Pero hasta ellos mismos se tienen que pelar a ellos mismos porque no pueden tener contacto con nadie del exterior para tener esa burbuja para que no entre nadie más, aparte de los que tienen contacto. Así que yo creo que también es un poco eso. Que al final se lo tienen que estar haciendo todos ellos. Así que vamos a ver si mañana nos sale con un corte de pelo. Por lo menos que lo de arriba se lo recorto un poquito para que le quede recto. Por eso ya son cosas de... Etapa de mañana. Aquí la tenéis. 167 kilómetros. Totalmente llana, muy parecida a la de hoy. Dicen que puede haber viento, pero no lo sabemos. Igual que hoy. No podemos saber si hará viento hasta mañana. Y depende de la fuerza. Tenemos un puerto de cuarta en el kilómetro 91. Y un sprint intermedio en el kilómetro 108. Que también disputarán para... Pues para eso, para luchar esa clasificación de los puntos. Al igual que la meta que debe ser para los sprinters. Si le damos a los últimos kilómetros, vemos que en el kilómetro 3 hay un pequeño repecho. Pero estas típicas etapas con la velocidad que va será para sprint da igual esos repechos. Porque van a seguir siendo para los sprinters. Hablamos un poquito de lo que vamos a vivir en esta semana, si os parece bien. La etapa 12. Como estáis viendo aquí, la etapa del jueves es de media montaña. Que tiene ese puerto bonificado de segunda categoría. Que está relativamente lejos de meta. Prácticamente a 18, 26 kilómetros de meta. Haciendo la suma. Y se podría buscar algo, pero lo veo lejos de meta para que los favoritos de la General hagan algo. Creo que es perfecta también para la fuga. La del viernes, que se piensa que puede ser una etapa espectacular. Por sus dificultades montañosas, 191 kilómetros. Y sobre todo ese final, con un puerto de segunda categoría. Bonificado, con unas rampas finales extremas. Bajada o falso llano. Y puerto de primera. También con rampas muy duras. Ya los iremos analizando día a día, puerto a puerto. Y hablaremos un poco de cada puerto y detalles y dónde pueden atacar. La etapa del sábado, creo que es una etapa perfecta para la fuga. Como estáis viendo aquí. Media montaña. Con algunos puertos interesantes. Y lo dicho, creo que para la fuga puede ser súper, súper interesante. Porque los sprinters no la van a querer. Y creo que los favoritos se van a guardar un poco. Preparando la etapa del domingo. Que es una etapa brutal. La etapa del domingo. Que es una de las etapas reinas de este tour. 174 kilómetros. Tres puertos encadenados en la parte final. De primera, de primera y de categoría especial. Con finales en el Gran Colombier. 17,4 kilómetros al 7,1%. Así que también espectacular. Y la estamos esperando con ansias. Clasificaciones. Aparte de este top 10. Que ya hemos visto. Que con estos puntos que ha conseguido también Bennett. Se pone con el mayor verde otra vez. La clasificación general está sin cambio. Todos los favoritos han entrado bien con el tiempo. Así que esto no repercute mucho. La clasificación de los puntos. Como estáis viendo aquí. Sam Bennett se pone con 196 puntos. Y Peter Sagan con 175. Está a 21 puntos. Cocara ahí. Está un poco más atrás. Mateo Trendy que se está metiendo y ganando. Los sprints intermedios. 123. Pero luego le cuesta mucho meterse en el sprint final. Y coger puntos. Y ahí está un poco que esté con esos puntos. Pero seguro que se mete en fugas. Y lo va a intentar también para... Me voy a poner aquí que no estáis viendo los puntos. Lo dicho. Mateo Trendy se intentará meter también en esa lucha. Pero está ya bastante lejos. Esos 80 puntos. Recuperarlo son difíciles. Es que se tiene que meter en más sprints. Mateo Trendy para poder seguir sumando esos puntos. Y Watt van a ver que como no está sumando puntos. Que está bajando posiciones. Y se mantiene con todavía esos 111. La montaña está sin cambios. Porque hoy no ha habido dos puertos. Mañana hay un puerto de cuarta. Que solo dará un punto. Así que no pasará nada. A partir de la etapa del jueves. Viernes, sábado y domingo. Que es esta clasificación. Si vamos a tener ese espectáculo. Por ejemplo, la etapa del sábado. Que a lo mejor es menos vistosa para la general. Puede ser muy vistosa. Por la lucha de la montaña. Y esas pequeñas batallas. En la clasificación del joven. Al igual que no ha habido cambios en la clasificación de la montaña. Pues no hay cambios aquí. Sigue el campeonato líder. Está a 23 segundos Pogacar. Y a 1.41. Enric Mas. Clasificación por equipo. Sigue el Movistar de líder. Education First a más de 5 minutos. Al igual que Trek Segafredo. Como habéis visto el Movistar hoy va con los cascos amarillos. Y los dorsales amarillos. Que es el indicativo de que tiene esa clasificación por equipos. Y la combatividad que hoy se le han dado a Stefan Kuhn. Que ha estado en la fuga. Y lo ha vuelto a intentar también en los últimos kilómetros. Y por esto se le han dado a él. Así que esa es lo que hemos visto en la etapa de hoy. Las clasificaciones que están un poco igual. Y a los que había entrado ahora. Ahí tenéis la prenda nueva que acabamos de sacar del latido. Porque lo tenéis en la tienda de Squadra Pro Cycling. Para que le echéis un vistazo. Y recordad con la promoción esa que está al 50% del e-book. Con la compra de cualquier prenda. Así que nada. Nos dedicamos ahora a hablar. Hoy como han pasado menos cosas. Pues tenemos menos que hablar. Normalmente hay directos en los que nos llevamos hablando aquí 8 horas. Pues en el directo de hoy. Pues estamos un poco comentando lo que ha pasado. Y para no repetirnos y no volver a hacer un resumen. Pues acabamos hablando en el chat con ustedes. Así que preguntas que queráis. Preguntas que podéis poner aquí. Y las vamos contestando. A ver. ¿Qué se sabe de la caída de Nairo Man? Nos dice Jairo. Que yo sepa que Nairo nos ha caído hoy. Creo que se cayó... Se cayó... ¿Quién se ha caído? Se cayó Dayer. Pero no Nairo y Varguil. Si no equivoco. Pero bueno. Eso es... No os puedo asegurar. Pero si no me equivoco. Ha sido así. Tema de declaraciones de Egan sobre Nairo. Eso sí es verdad. Eso es interesante comentarlo. Al parecer le han preguntado a Egan que qué les parecían las declaraciones de Nairo sobre... Que había dicho que al igual que los en los venos no colaboraron Pogacar y Rogli cuando estuvieron con ellos. A ver si hacen una especie de alianza a la colombiana cuando se encuentren juntos. Y al parecer no la he... Es que me la habéis dicho ustedes y la he leído en alguna de estos de Twitter. Dice que Egan Bernal ha dicho que... Que él no le ha colaborado cuando... Algunas veces lo han comentado que... Que querían colaborar y Nairo Quintana pues no le ha colaborado a Egan Bernal. No sé a qué se referirá a Egan si a momentos de cuando estuvieron por ejemplo con él... Hablando del tema del Tour Colombia o algo que hayan tenido ahí momentos o en la París-Nisa también del año pasado. No sé a qué se refiere Egan pero se ha visto como que diciéndole que bueno sí me estás pidiendo colaborar ahora pero cuando pudimos colaborar no lo hicimos. No lo sé y como no lo sé tampoco me meto. No sé tampoco... No he visto más declaraciones salvo esas. Así que no sé exactamente qué ha dicho Egan Bernal. Y como no sé lo que ha dicho Egan Bernal en todo su amplio contenido no me gusta hablar de una cosa sin saber el contexto. Así que... Lo dicho. No creo que sea para hablarlos mucho. ¿Qué opinas del rendimiento de Richard Carapaz? Nos dice Carmen Songor. Pues vamos a verlo en la siguiente semana. Hoy se ha quedado también cortado pero ha podido volver al grupo y ha llegado con los favoritos. No ha perdido tiempo. Y vamos a verlo. Yo espero mucho de él en la segunda semana. Al final de esta segunda semana y en la tercera semana. Así que lo estaremos comentando por supuesto y esperemos que esté bien porque puede ser decisivo para cualquier cosa. En la vuelta a Cantaluña nos están diciendo por aquí, Cantaluña para Ingeniza, que puede que se esté refiriendo Egan Bernal a esa parte. Lo dicho, como no lo he escuchado y no he visto el contexto de esa declaración, no me gusta ni siquiera opinar de eso. Dani, ¿qué piensas de la situación de hoy de Nairo? Quedó solo los últimos 30 kilómetros. ¿Cómo hace para no quedarse? Es que el tema de Nairo Quintana es lo que tiene también estar en el equipo que está. El equipo que está tiene esos problemas. Que llega un momento que puedes tener más debilidad que otros equipos que sí tengan más gregarios. Los gregarios son muy importantes y además se tengan mejor. Y es lo que tiene. ¿Qué puede hacer? Pues coger una rueda buena y ponérselo más adelante posible e intentar hacer lo que pueda. Pero es complicado. Gabriel nos dice, Dani, ¿al final habrá especial para los 100 subs? Sí que no lo he dicho, ¿verdad? Para los 100.000 suscriptores vamos a hacer un especial. Y lo he dicho un poco en el vídeo, pero os lo digo también ahora. Cuando lleguemos vamos a regalar a un suscriptor lo que quiera de la página. Podéis elegir lo que os dé la gana. Así que de todas las prendas que tenemos vais a poder elegir la que queráis. Que las tenéis aquí. Y aparte de las nuevas que vayamos sacando y demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aparte voy a hacer una promoción especial. Porque lo vamos a hacer para que tengáis algo bueno. Y durante 24 horas vamos a hacer también una promoción especial ahí en la tienda. Así que eso lo vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer? Estar suscrito, obviamente. Y que lleguemos a los 100.000. Pues cuando vayamos por los 97.000, los 98.000, pues ya lo diré. Pues vamos a hacer esto. También lo compartiré en redes sociales y demás. Hasta que no lleguemos, obviamente no. Vamos a hacerlo como está bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que eso es otra cosa. ¿También vale el e-book? También vale el e-book. Retro vale todo. Lo que queráis de la tienda lo podéis pillar. A el que gane. No va a ser un sorteo en sí. Porque no me gusta hacer sorteos. Sino que va a hacer algo en plan... Una vez que lo veamos todo. Para el vídeo del domingo. ¿Quién va a ganar la etapa del domingo? O algo así. Lo estoy dando vueltas, pero probablemente sea así. Cada uno de los suscriptores. Esté suscrito al canal. Eso es imposible. Eso es primordial. ¿Quién va a ganar la etapa? ¿Quién acierte? Pues se lo lleva. ¿Qué acertáis varios? Pues entre esos varios, yo qué sé. El que primero haya respondido o lo que sea. Como no lo he dicho, todavía no me toméis muy en cuenta. Pero va a ser algo así. Primero hay que llegar a los 100.000 suscriptores. Cuando lleguemos a los 100.000, hacemos eso. Regalos de la tienda para que elijas lo que te dé la gana y que te lo voy a enviar a tu casa, a donde te dé la gana, al mundo entero. Te lo voy a enviar gratuito. Así que va a ser un poco también de que tú aciertes, que eso tiene que ser un poco de suerte, pero para que tú más o menos puedas decir los favoritos. Y decir, pues yo creo que va a ganar mañana este, vaya a ganar esto, que es complicado. Porque no solo pueden estar los favoritos, sino que puede estar la fuga. Aunque yo creo, vamos, que la del domingo es para... Por eso quiero hacer la del domingo, porque creo que es para los favoritos totalmente. Ahora, haré el domingo si el domingo hemos llegado a los 100.000 suscriptores. Que si todo va bien, al ritmo que estamos creciendo, el domingo deberíamos estar los 100.000 suscriptores. Ahora, que ahora, por ejemplo, el vídeo de hoy ha sido una etapa llana, igual que el directo de hoy. Se ve menos, es así. Pero los vídeos de montaña siempre la gente está un poco más atenta y hay gente que le gusta el ciclismo verlo esporádicamente. Y esos vídeos, pues solo los ve así. Así que ahí lo tenéis para que le echéis un vistazo. Y lo dicho, vais a poder elegir lo que os dé la gana de la tienda. Igualmente, tenemos promociones brutales ahora, que lo tenemos los envíos gratis a todo el mundo por la compra de dos camisetas. O una camiseta y el e-book te sale al 50%. Aprovechadlo, que además me sale aquí en el móvil, si hacéis cualquier compra, pues lo voy a ver aquí. Y también, obvio, que lo comentaré en el directo. Así que, ya sabéis. Os sigo leyendo. Dice si tengo talla XXL. No, no las tengo las XL, pero sí tengo las medidas. Y se podría mirar las tallas especiales. Aquí tenéis las tallas y tenéis aquí abajo las medidas de cada talla que las podéis consultar en esto, ¿cómo se dice? Hay una pestaña para consultar las tallas y las medidas exactas de cada una de las camisetas. Lo que pasa es que esta la hemos puesto nueva y no la hemos puesto. Así que, lo tengo que añadir. Pero en todas las camisetas, voy a poner una de las que siempre ponemos. Como la de Cycling Legend. Tenemos aquí para que midáis el ancho y el largo de todas las camisetas. Lo comparáis con otra camiseta y así sabéis si va bien o no y si os va bien. Pero se puede mirar. Eso es comentarlo y lo decimos. Sí, Jonathan, que abanicos mañana. Que te hemos escuchado, pero no lo sabemos. Ojalá los haya. Yo estoy deseando que haya abanicos mañana también. Pero como no depende de mí, depende del viento. Así que lo estaremos comentando. Sigo leyendo preguntas. Poned lo que queráis. ¿Cómo ves a Enric más para lo que queda de tour? Pues, según las declaraciones de ayer, está bien. Dice que cada vez se encuentra mejor. Que han hecho toda su preparación para estar fuertes en la tercera semana. Es verdad que creo que si eso es así, han llegado un poco mal. Así que vamos a estudiarlo y verlo. Y estaremos pendientes de él, eso por supuesto. Carapaz correr al giro nos dice Iván. Yo lo veo muy difícil. Porque es que un tour de Francia y descansar una semana y media. O dos semanas. Y hacer el giro lo veo para Zagán. Por ejemplo, sí. Pero para disputar general después de lo que está haciendo aquí. Lo veo totalmente imposible. Mañana gana Gatú. Nos dicen por aquí. ¿Qué opinas de la alianza colombiana? Dos en lo Venus versus todos los colombianos. Ya no creo que sea alianza colombiana. Sino alianza de quien necesites. A Pogacar y Roglic. Hay que quitarle tiempo para contrarreloj final. Así que si alguien ataca y se va con otro. Ya sea colombiano. Ya sea español como Mikel Landa. Ya sea australiano como Richie Porte. Ya sea francés como Guillem Martijn. Yo creo que hay que aliarse. Contra los otros dos que sabemos que van a encontrarlo muy bien. Así que habrá que darle. Y otra cosa que he estado escuchando por ahí. Sí, pero oigan Bernal. Es que hay una cronoescalada. No hay una cronoescalada. La etapa 20 no es una cronoescalada. Os la voy a enseñar. La voy a buscar para que le echéis un vistazo. Pero que es que lo escucho de mucha gente. Que tienen como. Y incluso en retransmisiones. Que se está hablando como. Es que hay una cronoescalada en el final. Y si hay una cronoescalada. Pues ahí puede hacer mucho daño Egan Bernal. Porque es de los mejores escaladores del mundo. Y seguro que se los puede comer. Pero os voy a enseñar el perfil. De la contra de lo. Con final en la planche de Belfils. A ver. Comparto pantalla. Aquí está. Esta es la etapa 20. Como estáis viendo aquí. Esto no es una cronoescalada. Son 36 kilómetros. Con los primeros 30 kilómetros llanos. Aunque puede picar un poquito para arriba. Una de las partes. Y el final en la planche de Belfils. Que es un puerto de 5,9. Al 8,5%. Si no me equivoco. Sí. Es un final muy duro. El final sí es una cronoescalada. Esos últimos 6 kilómetros. Pero es una crono llana. Roglic en esos 30 kilómetros. Le va a sacar a todos muchísimo tiempo. Y ese tiempo no se lo van a poder recuperar en esos 5 kilómetros. En esos 6 kilómetros. 5,9. Estamos hablando de que hay que... Roglic va muy bien en estos esfuerzos. Vamos a ver en la etapa 20. En la etapa 20 se le puede enganchar un poco a Roglic. A lo mejor. Como le ha pasado en algunas otras ocasiones. Ya lo hemos comentado. Pero que no es una cronoescalada. Pongamos. En el caso de grandes escaladores puros. Como vamos a poner a Mikel Landa y Nairo Quintana. Roglic en esos 30 kilómetros. Les puede sacar 2 minutos o más. Y en esa subida. Podrían estar parejos. O incluso Landa y Quintana ser un poquito mejor. Pero el problema es el desgaste. Cuando tú vienes con esos 30 kilómetros de desgaste. Sabiendo que estás perdiendo tiempo. Que están comiendo de tiempo. Los escaladores muchas veces llegan a esa subida final muertos. Porque es que van con un esfuerzo. Y con sabiendo que van perdiendo tiempo. Y Roglic al revés. Va en su mente de voy ganando tiempo. Voy ganando tiempo. Empieza a subir. Y sigue ganando tiempo. Así que yo no veo aquí a Roglic. Que pueda ser por decirlo así. Más débil. Que otros escaladores. Es más. Es que no creo ni que le perjudique. Creo que hasta le puede beneficiar. Sabiendo lo que le va a pasar a los escaladores. Que van a llegar al final. Muertos a esa subida. Así que si en esos 30 kilómetros. Le saca a los grandes escaladores. Como por ejemplo Quintana. A los que no ruedan bien. Más bien. Como Quintana y Landa. Es que yo creo que le puede sacar hasta 30 segundos más. En esa subida. Si lo hacen bien. Que se quede igual. Así que a Roglic. Si ellos quisieran hacer algo. Tendrían que tener más de 3 minutos con él. En el caso de Egan Bernal. Que es un buen rodador. Pero que tiene también contrarreloj a Egan Bernal. Que a veces está bien. Y a veces no. Eso está también claro. Tiene días que hace una contrarreloj espectacular. Y días que ves a Egan Bernal. Que dice. Es que a mí por lo menos. Me descorciento un poco las contrarreloj de Egan Bernal. Porque no sé exactamente. Cómo va a ser esa contrarreloj. Pero vamos a poner que tiene una buena contrarreloj. Aun teniendo una buena contrarreloj. Puede perder un minuto. Un minuto y medio. En ese momento con Roglic. Y el final. Pues ahí. Así que mínimo. 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 Dos minutos tiene que tener con Roglic. Creo yo. A no ser que le salga una extremada super contrarreloj. Y Roglic venga menos. Y le salga una contrarreloj peor. Pero aquí. Yo es que no veo que esto perjudica a Roglic. Es más. Es que me recuerda mucho a la etapa 9 del giro. Es verdad que la etapa 9 del giro. Es la etapa 9 del giro. En la posición 9. Antes de la segunda semana. Y la etapa 20. Es con todo el cansancio de las etapas anteriores. Históricamente Roglic. Ya lo hemos hablado. Pero que puede ser históricamente así. Y este año cambia la historia. Así que. Lo que hay que es sacarle tiempo a Roglic. Pero si Egan Bernal quiere ganar el Tour. Yo creo que mínimo los dos minutos debería tener aquí. Todo lo que fuera por debajo de menos de dos minutos. Sería una contrarreloj espectacular también. La viviríamos con una espectacularidad y un nerviosismo brutal. Pero no me veo a Egan Bernal perdiendo por ejemplo menos de un minuto en esta contrarreloj. ¿Qué pasa? Pues sería espectacular. Y sería o por el desempeño más bajo de Roglic. O por un desempeño extremo de Egan Bernal. Pogacar creo que va muy bien en esta contrarreloj. Ya le ha ganado también el campeonato nacional de contrarreloj a Primoz Roglic. Así que. También hay que tener cuidado con Pogacar. Porque creo que también se le va a venir muy bien esta contrarreloj. Así que es eso. Para que lo comprendamos. No es una cronoescalada. Es una contrarreloj llana de 30 kilómetros con 6 kilómetros al final en subida. Que lo dicho. Creo que beneficia más a Roglic que a cualquier otro. Pero mucho mejor por supuesto que una contrarreloj de 45 minutos. Porque esos 6 kilómetros de subida se pueden asemejar a 15 kilómetros en llano. Y en 15 kilómetros en llano los escaladores perderían mucho más que en 5 kilómetros en subida. Porque en tiempo va a ser más o menos lo mismo. Así que. ¿En qué le beneficia? Que no van a perder tanto tiempo. Pero es una contrarreloj larga. Ahí. 36 kilómetros rodando. Con esos 6 últimos kilómetros de subida. Y porcentaje duro. Es importante. Y la plan de Belfil. No sé si suben hasta arriba del todo. Que la parte final es... Uff. Sí. Suben hasta arriba del todo con esa rampa final del 20%. Que los vemos siempre ahí atrancaísimos. Igual que el año pasado. Es durísima esta subida. Como estáis viendo ahí. Empieza con esos 6 kilómetros con un tramo al 9,4. Luego al 6,7. 9,4. 9,5. 8,3. 8,1. Y el final con una rampa del 20%. Que el final es una pared. El final. El año pasado. Que fue la etapa 6 en la plan de Belfil. Se hicieron diferencias en este final. Llegaron todos juntos. Y hubo diferencias hasta de 20 segundos. Solo por ese final. Que todos fueron contra todo. Así que lo dicho. No es una crono escalada. Aunque el final sea muy fuerte. Y si llegas mal ahí. Al kilómetro 30. Aquí te puede caer lo más grande. Te puede caer 4 minutos. Como llegues mal a esa subida. Porque es lo que yo me temo. Que los grandes escaladores. Pero pocos rodadores. Tipo Landon Airo. Van a llegar a ese kilómetro 30 ya muertos. Y subir después de ese esfuerzo. Sabiendo que estás perdiendo tiempo. Que te estás metiendo segundos. Y segundos. Y segundos. No es lo mismo si no te estás jugando nada. Pero si te estás jugando podio o algo. Va a ser la verdad. Que guay. Estaría muy bien. A mí me encantaría. Que estuvieran Airo Quintana y Landa. Parejos en la clasificación general. Y se estuvieran jugando el podio entre ellos dos. Me encantaría. Una contra el O. De malos rodadores. Que ellos no son buenos rodadores en crono. Y que se la jugaran entre ellos. Estaría eso. Súper emocionante. Y sería la batalla de los ex Movistar. Y ya si se mete Valverde ahí. Eso sería increíble. No, pero Valverde es imposible. Pero me encantaría. Me encantaría que tuvieran ahí una lucha. A Nairos y Landa. En esta última contra el O. Por la... Por esas... Esos segundos para conseguir el podio. Esto es por hablar de cosas y elucubrar. Confirmo. Nairos y se cayó. Hematoma en la nalga izquierda. Confirmó Arkea. Ah, pues no lo he visto. No lo he visto. Gracias por la confirmación. Lo he leído por ahí, pero... Estaba leyendo. Y perdón también al que se lo he dicho antes. Que me lo ha dicho y le he dicho no. Se ha cayó de ayer. Pues gracias por la confirmación. María León. Ahora lo confirmaremos y lo buscaremos en Twitter. Es más, lo voy a buscar ya. Porque en el directo de hoy... Uy, perdón. En el directo de hoy tampoco teníamos mucho que leer. Y mucho porque tampoco ha pasado muchas cosas. Salvo lo que ya hemos hablado del tema de los positivos. Así que... Vamos a ver... Nairo Quintana. Esto es Nairo Quintana hablando antes del tour. Y... Varguil y Nairo Quintana. Sí, pues lo han puesto aquí ahora. A ver, traducir tweet. Caídas y víctimas de esta décima etapa. Aquí está el parte médico de Varguil y Nairo Quintana. Pues me ha dejado esto... Muy... Muy loco. Me creía que... Que era ayer. Pero sí, lo están poniendo aquí. De la caída de... De Varguil y... Y Nairo Quintana. Me están diciendo por aquí, Mauricio, que eso de Nairo es mentira. Pero no, mirad. Lo estamos mirando en el... En el Twitter de... Del propio Arkea. Y parece que sí, que Nairo Quintana se ha caído. Y... Una hematoma en el glúteo, como están diciendo por aquí. El hematoma es Varguil. Uf, yo estoy... Estoy muy liado con ustedes. Porque algunos me estáis diciendo que es falso. Y otros que... Que no. Pero aquí pone Nairo. Claramente. No pone Dayer. Se habrán equivocado. Pero... No lo sé. A ver, voy a mirar... Voy a mirar la... La de esto. Nairo. ¿A qué hora se cayó? Ni me di cuenta. Yo lo vi caer a Nairo. Sí, a Varguil. Estoy intentando leer por aquí en los comentarios. Vamos a ver que se puede salir campeón. Mostra que tiene... Aquí pone Nairo. Es que no sé francés. Me voy a ir aquí, pero... Pero me va a salir la página y no... Bueno, esto tiene traductor, creo. Esto me lo traduce. A ver si me lo traduce. Era una etapa muy nerviosa. Aquí. A ver si esto me lo traduce y lo... Y lo leo. Esto traducía, ¿no? Del francés a español, correcto. A español. Ahí está. Vamos a intentar ver qué sacamos de aquí. Esto es investigación total en el canal Dani Pro Cycling y en el programa Ciclismo al Detalle. Dice el comunicado de la Alkea traducido por Google. Reconocimiento médico de Warren Barguil y Nairo Quintana tras su caída en la décima etapa del tour. Caído en esta décima etapa, entre no sé qué. Aquí es el boletín elaborado por Christian Braut para Warren Barguil y Nairo Quintana después de la carrera. Revisión médica. Warren Barguil. Sufre una contusión en el codo izquierdo y un hematoma a nivel del olecranum con herida cutánea. Contusión en la rodilla izquierda con hematoma y herida superficial. Vale. Y Nairo Quintana, escoriación cutánea en el sacro con hematoma de nalga izquierda. Pues sí, es verdad, ¿eh? Que se ha caído Nairo. Un golpe en el glúteo. Y escoriación. Eso no sé si está mal traducido, pero no sé lo que es una escoriación cutánea. En el sacro. Bueno, se ha dado un golpe al parecer en el glúteo. Así que es verdad. Es verdad lo de Nairo. Pues no lo he visto. Alguien tiene información de cuándo se ha caído Nairo Quintana. Porque yo no me he enterado de nada. Pero bueno, ni lo he visto en la transmisión. Y nada. Pero bueno, ha llegado con todo el mundo. Así que eso es lo importante. Y no se le veía con el mayor roto ni nada. Pero tampoco me he fijado mucho. Así que tampoco os puedo decir. Con hematoma en la nalga izquierda. Sí. Así que teníais razón. Muchas gracias por raspadura. Nos están diciendo por aquí qué es lo que significa eso que han puesto ahí. Gracias a todos los que ahí habéis contestado rápida. Una escoriación es una raspadura. Ni idea. Eso es la primera vez que escucho la palabra esa. No soy médico. Como habéis podido comprobar. Bueno, pues ahí ha acabado nuestra sesión de investigación en el programa Ciclismo al Detalle. Para más investigaciones constantes con nosotros y vamos viendo un poco más de cosas. Más preguntas. Aprovechamos para leer más preguntas y acabar este directo. Que lo vamos a acabar en unos cinco minutos. Así que aprovechad para hacer las últimas preguntas. Hola Dani desde Padamá. Hola Ricardo. ¿Qué tal? En el enredo con el equipo en la rotonda. Ah, pues. No lo había visto. Se cayó justo antes del puente. Sí, sí. Ah, claro. Pues claro. Con esa caída que también se han cortado. Pero ¿cuándo volvió al grupo? Es que yo no lo he visto ni cortado. Dani Pro Investigación. Lo dice Luis Ortiz. Vamos a poner aquí eso. Cuando vayamos así que nos veamos mal. Hago con esto una edición con lo que estáis viendo aquí de Ciclismo al Detalle. Y ponemos Dani Pro Investigación. Esto se cambia en un momento. Pero bueno, ya lo haré la próxima vez. Pero eso es para hacerle un digital. Y tenemos sección de investigación. Y nos ponemos así con... Me cambio de gafas y ya está. Dani Pro Detective de Investigación. Nos dice por aquí. Se cayó y se levantó rápido. Pues he estado totalmente absorto en otras cosas de la etapa. No sé si se ha visto en la retransmisión. Por lo menos aquí en España no se ha comentado. Saludos desde Bilbao. Rayoneer10. Los golpes duelen al otro día. Y sobre todo para dormir también. Se hacen difíciles. Pero bueno, por suerte mañana es un día tranquilo. Bueno, tranquilo. Vamos a ver si no hay abanico. Porque eso es... Lo de tranquilo es entre comillas siempre. Saludos desde Nueva Zelanda. Saludos, Miguel Ángel. Última pregunta que vamos a acabar con este programa en directo. Pregunta que tanta felicidad le ve a Port entre los cinco. No entiendo a qué te refieres con felicidad. Si veo a Port en la clasificación general entre los cinco primeros. Pues puede ser. Se la ha visto bien. Vamos a ver si puede recuperar tiempo o no. ¿Crees que Nairo debe marcar solo a Primoz? Yo creo que Nairo lo ha dicho él en declaraciones. Que lo que se va a dedicar es a aguantar el ritmo de otro. Que entre otros se peleen. Él intentará aguantar el ritmo. Y si puede en el final, pues irse. Pero no va a tomar la voz cantante. Como se suele decir por aquí. No va a tomar ese primer lugar. Sino seguirlos a todos. A los que pueda. Y que se peleen entre ellos e intentar atacarles en el final. Antes dijiste que Valverde imposible que esté en el podio. ¿Por qué? Lo mismo nos sorprende. Hombre, yo lo veo muy difícil de Valverde. Ya tiene perdido bastante tiempo. Se le ha visto mal. Y yo creo que también pasa con los ciclistas así más mayores. El tema del confinamiento les ha afectado mucho más que a los ciclistas jóvenes. Tipo a Chris Froome. Cuando pierden esa rutina. Les cuesta otra vez volver al punto. Los ciclistas jóvenes vuelven en el punto así. Lo hemos visto al principio de cuando empezaron las carreras. Desde Burgos. Y los más maduros van madurando. Así podemos decirlo. Más poco a poco. Pero los ciclistas mayores suelen tener más problemas cuando han tenido un parón. Así que creo que a Valverde lamentablemente no lo vamos a poder ver en esas posiciones arriba. Yo personalmente ojalá que sí. No sorprenda y me equivoque. A mí me encantaría equivocarme. Dani, ¿crees que el Gran Colombier se puede sentenciar parte del Tour? Hombre, yo creo que es decisivo. En el caso de Roggey, si aguanta hasta arriba con los mejores. Incluso coge alguna bonificación. Creo que tiene ahí ya medio Tour. Bueno, aunque la tercera semana se puede hacer larga. Pero hay que hacer diferencia en el Gran Colombier. E intentarlo incluso... Es que hay que intentarlo en las de antes. Y depende de lo que pasen las etapas de antes. Habrá que atacar más desde lejos o más desde cerca en el Gran Colombier. Landa el domingo nos dice por aquí Francisco Ripoll. Pensadlo bien y buscar y mirad qué es lo que pasa en esta semana. Porque probablemente el domingo si llegamos los 100.000 suscriptores. Hacemos ese premio de... Por los 100.000 suscriptores regalar una camiseta o lo que queráis. O el e-book o lo que os dé la gana de la tienda escuadra. Así que ya lo tenéis ahí. ¿Favoritos para la etapa del domingo? Ya lo comentaremos. Hasta que no vea lo que pasa esta semana no me atrevo todavía a decir al domingo un favorito. Ackerman en tirreno. Exacto. No he comentado nada de la tirreno adriática porque ayer no me dio tiempo. Estuve a punto de hacerlo pero no pude hacerlo. Es resumen. Y creo que lo vamos a comentar aquí. A lo mejor a partir de mañana lo hacemos. Que mañana ya es una etapa un poquito más interesante. Y en el programa de Siquilismo al Detalle ha ganado los dos primeros sprint Ackerman. Mañana os lo enseño esos dos sprints. Y lo que pasa es la tercera etapa. Y hablamos también en este programa de Siquilismo al Detalle de lo que ha pasado en la tirreno adriático. Para que también estemos al tanto. Rogli ha aprendido de los errores del Giro 2019. Nos dice por aquí Jorge. Eso es lo que hay que ver. Podrá ser Rogli un poco más parecido a la Vuelta a España. Aunque también la Vuelta a España no ganó a los mismos rivales que le tiene que ganar ahora en el Tour. Así que vamos a ver. Es esperar. ¿Ves a Landa fuerte? En principio sí. Lo he visto fuerte. En la última etapa creo que sí. Vamos a ver si aguanta bien estos días que pueda haber abanicos y demás. Y si puede recuperar. Pero yo lo veo difícil recuperar tiempo ahora mismo para Landa. Aunque es verdad que al tener tiempo perdido puede atacar. Y los otros se vigilen y así no recuperar tanto tiempo. ¿Danny cree que Port le saca tiempo a los escaladores puros en la Krono? También. Creo que Port es que tiene también eso. Es muy regular en las contraerlos. Hace contraerlos brutales y contraerlos muy malas. Así que creo que le puede venir también muy bien. Así que también mucho ojo a Port. Que tiene un final que se le da muy bien. ¿Cuál es el favorito para mañana? Pues en principio otra vez para los sprinters. Ewan, Bennett. Son los dos que aparentemente están más fuertes. Dani, ¿cuántos conectados para el domingo? ¿Más de 1.700? Pues seguramente, ¿no? En estas etapas llanas, lo dicho. Hay menos... Incluso en el vídeo y en el directo. Se nota que el día de hoy es más bajo porque es normal. A la gente no le interesa tanto como las etapas de montaña. Y cuando pasa algo de verdad. Y seguramente pues empecemos a batir récord otra vez. Y eso es así. Si gana un latino, siempre se tienen más visitas. Porque la gente apoya más. Si gana un español, sea Landa o quien sea. O si gana un colombiano, sea Egan o Quintana o quien sea. O si gana Richard Carapaz o si gana quien sea. Pues la gente que no le gusta tanto el ciclismo todo el año. Pues viene a ver esos resúmenes. Viene a ver esos directos. Porque es así. No a todo el mundo le gustan todas las etapas. Verse las etapas de principio a fin. Sino que le gusta ver a lo mejor ciertas etapas. Más de montaña y eso. Y si gana alguien que ellos siguen y que les guste y demás. Pues normal. Es lo normal. Lo ven más y ya está. ¿Cuánta probabilidad tienen los colombianos de ganar el Tour? Hay tres entre los seis primeros. Yo creo que Egan es la posición número uno. Sobre todo también por esa crono. Que puede defenderse bien. Pero yo no veo con a Nairo y a Rigo. Los veo con pocas posibilidades de ganar. Sobre todo a Rigo. Porque por lo que se le ha visto. Pero a Nairo por la crono final. Creo que le lastra mucho esa crono. Pero para hacer podio si veo a Quintana. Que pudiera ser y pudiera estar ahí. Rigo es que Rigo es también muy complicado de ver. La crono se le da bien. Así que puede ser. Y si se mantiene regular ahí. Perdiendo poco tiempo. Y se mantiene ahí. Pues quién sabe. Si llega con los mejores siempre arriba. O con muy poco tiempo perdido. Y llega a esa última contra de los cerca del podio. Pues puede hacer mucho, mucho, mucho. Rigo Berturán. Así que ojo. Y a Miguel Ángel López. Si se le ve un poquito peor. De forma que ha llegado a este Tour. Vamos a verlo también. En las próximas. Hoy salió Detective Dani Pro. Ahí está. Equipo de investigación. Últimas preguntas. Voy a leer dos preguntas más. Y acabamos el directo. Los números de Pogashar son de miedo. Movió el domingo. 6 vatios durante 25 minutos. 6 vatios aquí lo entiendo. Está terrible para ganar el Tour. Se le ve muy fuerte. Yo también he visto datos de vatios. Y por encima en los 20 minutos de 450 vatios he visto. Me parece espectacular. Es que me parece brutal esos números. 21 años. Es potencia pura. Y además es valentía. Vamos a ver si no se pasa. Que eso es importante también en tres semanas. Y que no se le vaya ese... Esa fuerza no se le vaya en cansancio por no saber regular. Pero tiene que recuperar tiempo y tiene que atacar. Así que ataque. Que nos encanta verlo atacar. Última pregunta. De Carapaz ya he hablado antes un poquito. Esa misma pregunta. Daniel, ¿es posible una alianza entre Roglic y Pogashar? Nos pregunta equipo La Unión. Totalmente. No es que sea posible. Es que la hay constantemente. La hubo en la vuelta y la habrá ahora. Porque son ciclistas que se conocen. Que se entienden bien. Y que si saben que están los dos juntos. Se van a dar relevos para quitarse los demás. Y luego se las juegan al sprint. Porque son rápidos. Se juegan las bonificaciones. Así que sí. Lo va a ver seguro. Y yo creo que su idea es que si pueden. Cada vez que puedan ayudarse. Se van a ayudar. Eso es así. Pues acabamos el directo. Ahí os dejo la tienda Squadra Procycling. Para que le echéis un vistazo ahora. Con este nuevo diseño que acabamos de tener. De estrenar. La camiseta de latidos. Squadra. Ahí lo veis con la bici. Como si fuera el latido del corazón. Y el Squadra. Y recordad que tenemos esa promoción. Con el ebook al 50%. Como estáis viendo aquí. Si compráis cualquier camiseta. El ebook se os queda al 50%. En vez de 47.95. Que os salte a todos. 35.45. Y envíos gratis a todo el mundo. Así que ahí lo tenéis por si le queréis echar un vistazo. Primer comentario. Y la descripción del vídeo. Para que os pilléis. Aparte de todos los diseños más que tenemos ahí. Que ya lo estáis viendo. Al igual que la que tengo yo aquí del cráneo. Buscadlas por ahí. Que están ahí todas. Pues nada. Muchas gracias por estar en este nuevo programa. En el programa número 13 de Ciclismo al Detalle. Mañana estaremos contando más cosas. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo programa de Ciclismo al Detalle. Ciclismo al Detalle.